No hay noche que llegue que yo no te sienta aquí Tú te quedas de para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, trato, trato pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho mucho y no lo consigo Lo pongo todo en el mar y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Hoy yo trato, trato, trato pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente El amor Es tratado de olvidarte y todavía no lo consigo Todavía siento tu amor en mi pecho encendido Es tratado de olvidarte y todavía no lo consigo Y es que en cada noche ser deseo estar contigo Es tratado de olvidarte y todavía no lo consigo Que me hiciste, que me diste, que quede por tu amor mal herido ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego Que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su cruza Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura Cicatrices de amargura y de dolor Rino ella Y con ternura Otra vez Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis penas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelto capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella Me enamoré de la persona ideal, pero una vez se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Seña de amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor me queda aquí Me tengo que ir Y se tiene amor y una esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí